Así que sí puedes comprar un Lolaures mejor, pero no ves que viene mejor ganito. Pues que salió mal porque me encanta esa mierda. Hace mucho tiempo que te quiero, pero busco la manera de mi cuerpo tener. Porque cuando le quimadra, digamos, el amor por el teléfono. Y dice vikingo al final. ¿Qué? 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 ¿Aló? ¿Qué? ¿Aló, Moreira? Confirma, Moreira. ¡Arca, por acá, por acá! ¡No se ven, Ami Soto! ¡Se le dio olor! Están en bahía los compañeros. ¡No se ven, Ami Soto! ¡Arre, conmigo, 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 conmigo! ¡Los amigos! ¡Le viste, le viste, le viste, le viste! ¡Abatido! ¡Entra encima! ¡Crackeado! ¡Está acá, está acá! ¡Está acá, está acá! ¡Me voy yo de aquí porque me van a matar! ¡Están cuatro contra mí! ¡Crackeado! ¡Me lleva! ¡Habatido uno! ¡Arrible! ¡Con estos maricones camperos! ¡Ahí están tres calaca! ¡Esclarar! ¡Siembro del pedofondra despegado! ¡Re obtiene un paquete de ayudar! ¡Tengo activo! ¡Me están disparando! ¡Cuidado de atrás! ¡Desa vaida! Calaca, cuidado de la torre que estoy... ¡A rotar, a rotar! ¡No me quedo más! Calaca, tienes atrás uno... ¡Dos tengo! ¡El vikingo! ¡Tamango ese huevón! ¡No me quedo! ¡Aca! ¡Aca la! ¡Aca! ¡Cuidado de acá! ¡Están los escopetas! ¡Están los escopetas! ¡Cubre! ¡Me cubro! ¡Anda! ¡No me cubro! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo lo maté! ¡Aca hay otro! ¡Me dio uno! ¡No se ven amistosos! Verga, no tengo... ¡Cuidado ahí, hay gente! ¡Cuidado ahí, hay gente! ¡Estoy sobre el ataque del ataque! ¡Aquí, ahí está! ¡Aquí, ahí está! ¡Le cae! ¡No! ¡No! ¡No te van a tomar bien! Ah, pero... ...se demás está todo en la guia... ¡Armas, armas, 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 armas! ¡Armas, armas! Dios, se acaban hasta los balos, díaz. ¿Cómo no se muere directamente? ¡Ey! ¡Bail! ¡Mendejo! Muy rápido, claro, muy rápido y había menos vida Desde ahí creo que de dos golpes o algo así, ya le tenías en el suelo ¿Ya lo hacías llorar? Ah, de cerca, ni siquiera sus fusiles de alta cadencia le encualaban de cerca a su hogar Y como encima tenían comandazos, entonces... Sí Date cuenta de... si me acuerdo de ese rogué también, yo también Verlán salió de esa mierda Resurgimiento Antes fue a un solo saqueo, ¿no? Era un cague saqueo, oye Abre cajas, abre cajas para ganar Los compañeros caídos y consigan puntos para regresar a su hogar ¿Qué manera saqué? Aún estaba en verde, tan claro ¡Elluminamos a todos en la zona! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vamos a la zona objetivo! ¡Lo tenemos todo el día! Aja, yo le robe esa placa al viking Se me roba la placa y se quino el arma La marca de uno Toma esta, la marca En cuanto me cuelga Oh bueno No, que se esta muñeco de raider Hey, hey, raider Weputa Weputa Me voy a pegar el cuello marica Se vio sin cuello Si, ya dije weputa me destriparon Enfrente de mis compañeros Como la verga este man Weputa Estaba viendo un mensaje que me llega de un link que dice Tus fotos están hablando mal de ti en este grupo que no se que Dijo de un virus Ah Solo escuché el cuchillo y ya dije valió verga el cala Oye, pero se va porque no me macho, friend No te vi otra Dijo que estoy con tremenda skin dorada Ah Cantosísimo ¿Dónde están gente? Ya tenemos para los dos, vean Cayeron acá, cayeron acá, cayeron acá Tenemos compañía Uy, papa Muerte Me lo baje de un... RIPLA Ya esta, abatido, abatido arriba, si Eso es ¿Por qué hay un mutuo en tu detrás? A mi me pegó Es el que estaba arriba El que estaba arriba Hay uno acá adentro, hay uno acá adentro, hay uno acá adentro Te mataste al que... Eh, a quienes disparan? O quien dispara? Aquí, ahí Está crackeado ese man Enemigo entrando en el agua Lanzando gramada Atacen al amigo al lado de largo Verde en el Verde en el No tengo guardias No tengo guardias Se atacan Leimor colocada Quiere subir el marijón Es aquí, conmigo No tengo autorred No tengo autorred Alguien lo mata Está aquí adentro conmigo No tengo ahorita Yo estoy... Uy Me están disparando encima de la... De la... De la... De la... Crackeado un man a ese... Lodau que está cerca de aquí Está uno en la iglesia campeandolo, bro ¿En dónde? ¿En dónde? En la iglesia, justo ahí estaba adentro ¿Qué adentro? Ah, adentro Voy a tratar de coger mi Lodau Aunque tenemos uno cerca Están en Lodau, Lodau, Lodau Ahí están los otros ¿Cuál Lodau? Uy, acá, acá ¿Cuántos? Uno, uno ¿Eso es? Les cayó, les cayó otro, les cayó otro Están cerca de ustedes, Zeta Viking Por ahí cayó uno No le sigan, no le sigan O quédense a la vista del Ryder Le ves, le ves Ryder Le ves Está craqueadísima de aquí Buenas ¿O no, vikingo? ¿Si o no? Le tengo Vienen dos Resurgiendo ¡Ve por la venganza! ¡Qué lejos! ¿Qué se habrá creído el maricón ese matándole al equipo? ¡Eso es que está muy cerca! Están acá dentro de la iglesia ¡Uy! Desde la torre central Ryder No, 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 no Desde la torre central me tranquilo, vio ¡Ve! ¡Adentro, adentro! ¡No se pongan ahí! ¡No se pongan ahí! ¡No se pongan ahí! ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Una persona cae, cae, cae! ¿Alguien tiene granadas de visión? Sí, yo mandé una de Pero por ahí no hay movimientos Pero por ahí no hay movimientos Pero por ahí no hay movimientos No hay movimientos ¡La misma está caerlo! Ya está ya ¿Balas? ¿Equipo? Sí Buena Hay un man que nos está franqueando Muy bien Rotemos, rotemos Luego nos vamos a caer Tiro lejano, tiro lejano ¡Vámonos! Ahí hay gente, ahí hay gente Que puede cerrarle el paso Esta crack que decimos Aunque sí, rotemos Empecemos a rotar ya de bueno Sí, sí, para nosotros Esperarles vamos a pasar Compren... Cajita de munición, vean Nos caen, nos caen por el Por la carretera Por la carretera, por la carretera Por la carretera Bacán, tenemos Aquí un mal Abatido Mátenlo, mátenlo No se ven Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Hay uno que se tiró acá abajo, chicos Allá lo mataron, allá Hay un gordito, hay un gordito Hay un gordito, hay un gordito Que se fue ¡Para madre! ¿Por qué a mí? Ahí, ahí, detrás, detrás de este lugar Podesiblemente quieran rotar por el otro lado Cuidado Sí, sí No Estamos entre los mejores cinco ¡Excelente! Por ahí mismo tiene que salir ese mamón Cuidado Raide, cuidado Está comiendo gas, está comiendo gas Si no es que quería placas viejo Porque ya no... ¡Ahí está, ahí está! Ya está ya Ya está ¡Excelso! Ahí rotamos Ahí rotamos Yo la cagué cuando me salí a la calle Me llenaron de balas Me recetaron plomo ¡Excelso! ¡Arna excelsa! Decteriores los seis En 70 ...los seis Ese Segundo El secreto está ahí, los aportes de skip 1 bajas, 11 bajas, 9 bajas, bien Raider, 6 bajas, bien, vikingo, 1, bien, por lo menos no es 0 Por lo general cuando se gana el vikingo se va a poner 0 bajas Telefunken, excelente Vamos, Fortune Steve, estamos de racha en Fortune Steve Viva Fortune Steve, ¿qué es eso?